Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar más imágenes de Transformers, World for Cybertron, Air Rise, Alliance, los Autobots Prowl y Ironhide y bueno, vamos a ver las imágenes, bueno aquí podemos ver a estos dos Autobots, Ironhide y Prowl, haciendo pose de batalla los dos en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo y como todos sabemos el modo vehículo de Ironhide es una minivan y el de Prowl es una patrulla coupé de policía y acá podemos ver a Prowl en primer plano en su modo robot y acá podemos ver el empaque, la parte frontal del empaque de estas dos figuras y acá podemos ver a Prowl también en su modo vehículo, visto desde la parte posterior y desde el costado izquierdo y acá en modo robot, bueno y acá podemos ver a Ironhide en primer plano en su modo robot y acá en su modo vehículo, visto desde frente y desde el costado izquierdo bueno y acá podemos ver que al igual que el Ironhide de generación 1 su... su... el techo de su modo vehículo puede ser usado como... como una base... como una minivase de combate bueno y también, bueno y acá se puede comprender que Ironhide también puede usar su techo como un... como una... con un arma de tres cañones bueno y acá podemos ver nuevamente la parte frontal de la caja de estas dos... de estos dos juguetes y acá podemos ver a Prowl en su modo vehículo, visto desde el costado izquierdo y de frente y acá podemos verlo haciendo una pose de batalla en modo robot y acá podemos ver juntos a estos dos autobots y acá podemos ver a Ironhide en su modo robot y acá nuevamente en su modo vehículo, visto de frente y desde el costado derecho y aquí podemos ver a Prowl y a Ironhide también en su modo robot bueno y acá podemos ver nuevamente a Ironhide con su minivase de combate que también es... es un cañón en su modo... que también es un... que es un cañón y es su... el techo es su modo vehículo y acá podemos verlo... bueno acá podemos verlo con su taladro, otra de las armas que posee esta figura bueno y acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de estas dos figuras y acá podemos ver a Prowl en su modo robot, visto desde el costado derecho y acá podemos verlo en su modo vehículo armado y acá en su modo robot, visto desde la... desde... desde la parte posterior y acá podemos verlo en su modo vehículo desde el costado izquierdo y acá desde... desde... desde la parte de atrás y desde el costado derecho y acá nuevamente estas dos figuras en su modo robot y... y bueno, pero... eso es lo que le quiero mostrar... lo que le quería mostrar en imágenes porque son solamente 37 imágenes y no quería mostrárselas todas y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao